dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal quiero enloquecer a ese hombre rodrigo o a veces aparece un hombre que dice quiero enloquecer a esa mujer entonces qué trabajo de dominio le puedo hacer a la persona para volverla loca para que se desespere para que no pueda dormir pensando en mí que magia sexual que dominación no me importa lo que sea rodrigo pero quiero que la persona enloquezca y yo te digo lo siguiente entonces tú utilizas la magia para eso yo no digo ni que está bien ni que está mal porque hay algunos trabajos de magia sexual o con energía sexual con los cuales yo puedo estar de acuerdo pero no por el lado de quiero dominarlo volverlo loco desesperarlo porque eso tiene muy mala vibración pero bueno cada uno decide qué hacer ahora yo quiero decirte algo con 25 años de experiencia en esto si tú buscas enloquecer a alguien empoderate vos mostrate como una mujer que vibra distinto fuerte autosuficiente que se hace valer que se hace respetar que se ama a sí misma cambia la vibración porque te digo cambia la vibración porque las mujeres que salen a hacer un trabajo de dominación para volver a loco a alguien y enloquecerlo son mujeres que están desempoderadas que tienen la autoestima baja que como desesperan están en el peor momento vibratorio personal lo mismo que los hombres que hacen lo mismo no es que este es un problema de las mujeres entonces si vos entendés hacia dónde voy vos tenés que usar la magia para cambiar tu vibración para empoderarte para abrir tu camino para limpiarte para cambiar la frecuencia en la que vos estás vibrando entonces ahí si en todo caso vas a volverlo con ese hombre o vas a volver loca esa mujer si vos cambias la frecuencia si de pronto el hombre te ve y dice esta es otra mujer no es esa mujer desesperada que suplicaba que pedía por favor no es otra mujer está empoderada tiene otra energía hay un algo que me atrae porque tú ha cambiado la vibración porque tú has calmado tu mente la desesperación y has trabajado en tus traumas en tus heridas emocionales para superarte para empoderarte entonces ya no actúa como una persona desesperada que pide dominar a alguien y vos querés dominar a alguien que ni siquiera podés dominarte a ti misma vos querés controlar a alguien y no podés controlar tu propia ansiedad y tu angustia entonces utiliza la magia para empoderarte ahora viene la pregunta no pero y si yo hago eso y me empodero rodrigo y cambio mi frecuencia y soy una mujer feliz que se valora que se respete y que levanta la autoestima y si él no enloquece por mí qué significa que no es para ti entonces quiero hacer un trabajo de dominio y trabajo de baja vibración porque yo quiero que él sea para vos si alguien no es para ti no es para ti lo que sucede que si vos estás desesperada y desempoderada y con la autoestima por el piso y vibrando mal si sucede eso vas a caer en el abismo si vos estás empoderada y descubrí que ese hombre no es para ti o esa mujer no es para ti ese cambio energético te va a permitir seguir el camino te va a permitir seguir la vida porque vos te estás valorando y si vos no te valoras y sólo hace un trabajo de dominación va a caer en el abismo te lo aseguro porque suele ocurrir eso en mi trabajo todo el tiempo suele ocurrir de verlo en las personas a veces son tan inmaduras que dicen quiero tener dominado como si fuera una marioneta a mí a este hombre oa esta mujer que no pueda tener un minuto de paz porque yo lo amo y quiero que enloquezca por mí eso es sólo la energía de tu ego está vibrando en el nivel de conciencia de tu ego no está vibrando en el nivel del amor entonces es muy probable que si vos haces ese tipo de trabajo lo que logres es que esta persona te rechace porque si esta persona se llegara a acercar a ti empezaría a sentir él o ella rechazo hacia ti por el nivel vibratorio en el que vos te estás encontrando cuanto más bajo vibra uno más alejas a una persona que vibra bien que es feliz cuanto más alto vos vibras una persona que vibra bien y que es feliz se va a acercar a vos a veces dos personas tóxicas se atraen y viven una relación tóxica donde uno quiere dominar al otro y desesperarlo creyendo que lo va a ser feliz y el otro quizá quiere lo mismo no dominar y tener una relación de maltrato de chantaje porque el chantaje emocional porque no sabe vivir otra relación y los dos dicen rodrigo somos felices le hice una marre le hice una dominación él está conmigo son felices viviendo una relación tóxica por lo tanto esa idea del amor y de la felicidad muy limitada es muy limitada entiendo que estas son cosas difíciles de entender en un principio no porque la gente supone que la magia es para satisfacer todos los deseos caprichosos y calmar los estados de angustia y desesperación de la mente hundiéndote más porque es hundiéndote más si usted está angustiado primero que todo la angustia y la desesperación no va a salir logrando que todo el universo gire en torno a sus deseos tiene que haber un trabajo interno para calmar ese nivel de vibración de conciencia y después se ve cómo se trabaja en la afuera pero tiene que haber un equilibrio en usted si usted no logra el equilibrio y cree que el equilibrio va a venir solo porque vuelva alguien a su vida y usted le hace toda clase de trabajo de magia negra se equivoca pero lo que pasa que usted lo va a descubrir después lo va a descubrir más adelante y se va a sentir desilusionada y no se va a amar y va a tener la autoestima por el piso rodrigo pero usted al decir todo esto es muy negativo no yo soy realista yo trabajo con la realidad porque usted vive en una realidad y yo le cuento lo que sucede en mi trabajo si la persona dice tengo fe y hago cualquier cosa y quiero desesperar a este hombre y que enloquezca por mí y no me importa que hoy no me ame yo que tenga la autoestima baja total si bien él todo va a cambiar usted puede auto engañarse con todas las palabras más dulces y más bonitas pero a veces en la vida para poder ver las cosas con claridad hace falta una gota de verdad y no un océano de mentira entonces espero que sea de utilidad esto